Una vez lo dije, tienes que dejar un poco de lo que eres para convertirte en lo que serás. El término ciudadano del mundo lleva muchos... Muchísimos. Muchos más años de lo que creemos en diferentes escuelas filosóficas. Los primeros en llamarse ciudadanos del mundo fueron los estoicos por allí en el año 300 a.C. Te dice poco, pero es bastante. Sin embargo, de un tiempo para acá se ha popularizado mucho más debido a la creciente necesidad de algunas personas de trascender las fronteras y evolucionar con ellas. Es sentirse primero a mano antes que formar parte de un colectivo en específico. No quiere decir de ninguna manera que no quieres el lugar de donde vienes o que no te sientas identificado más con unas culturas que con otras. Pero lo que quiere decir es que no crees en fronteras ni en nacionalismos absurdos y separatistas. Es probable que si te hayan mudado solo una vez fuera de tu país no te suceda esto, pero probablemente si lo has hecho varias veces empiezas a sentirte parte de algo más grande, de un todo, de una cultura mundial. Tampoco quiere decir que no te guíes por las leyes del país en donde vives, por más paupérrimas y lógicas que a veces pueden llegar a ser. Y que no creas en ellas. Obviamente lo haces, de lo contrario sería que haré en el anarquismo, que tampoco es la idea. Así que hoy te quiero contar los pros y contras de ser un ciudadano del mundo. Contra número uno. Ya no perteneces a ningún sitio. Poco a poco tú vas cambiando con cada experiencia que encuentres, con cada ciudad que conoces. Y el país de donde vienes también va cambiando. Esto hace que vayan por caminos diferentes y que sea mucho más difícil volverse a encontrar de la misma manera que antes que te fueras. Es muy difícil que vuelvas a encajar. Y si a eso le sumas que te mudas varias veces a diferentes países y ciudades, por más que quieras ser parte de ese lugar nuevo, siempre habrá algo que te recuerde que no perteneces allí al 100%. Ojito, que no quiere decir que no se viva y se disfrute de la misma manera. Contra número dos. Te alejas de tus seres queridos. Creo que a este punto no hace falta mucho explicarlo, pero siempre genera ansiedad estar lejos de las personas que más quieres y que más amas. Que no quiere decir que dejes de hacerlo, pero pierdes la oportunidad de vivir y de convivir ese día a día con esas personas. Pero siempre para ganar algo tienes que perder algo. Y número tres, que esto vendría siendo como un pro y un contra, es que te vuelves obsesivo. Te vuelves obsesivo con las ganas de viajar, de conocer otras culturas, de comenzar de nuevo. Le pierdes ese gran miedo a comenzar en una ciudad nueva. Y es como una droga adictiva que nunca te es suficiente. Por darles un ejemplo, nosotros en los últimos 10-11 meses ya hemos vivido en dos ciudades. Estuvimos seis meses en Valencia y ya llevamos desde febrero acá en Madrid. Y no llevábamos tres meses aquí en Madrid cuando a Carlos, mi esposo, le surgió esta oportunidad de irse a trabajar al extranjero, a Abu Dhabi. Y fue algo que en su momento cuando lo hablamos, recuerdo que él me preguntó, ¿tú en mi caso qué harías? Yo le dije con el corazón roto. Le dije que yo me iría, que si yo estuviera en su posición, por más que me duela estar lejos de él, que yo lo haría. Y esas son las consecuencias de vivir todas estas experiencias. Que mientras más aventurera sea la oportunidad, que mientras más loco o diferente sea el destino, más ganas tienes de irte. Y a pesar de que en este momento yo, él ya no puede decir lo mismo, siento que debo estar aquí en Madrid. Nunca nos vimos quedándonos siempre acá. Porque realmente la experiencia de vivir en diferentes ciudades es muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Y de verdad se vuelve como una droga sumamente adictiva. Y aunque no sé cuándo lo vaya a volver a ver porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta experiencia de él. A ambos nos hacía muchísima ilusión que él viera esto y que tuviera la oportunidad de conocer esta gran cultura llena de tantas interrogantes y estigmas por parte de nuestra cultura occidental. Ok, ahora vamos con los pros. Que creo que son bastante obvios, pero es bueno comentarlo siempre. Número 1. Ganas de experiencia, valores, humildad, crecimiento. Esto te ayuda muchísimo a juzgar un poquito menos a los demás. Porque aprendes a conectar desde la humanidad con personas que no se parecen en nada a ti. De hecho no sé si recuerdan que comenté algo en mi video de Vali, el número 1, con unos chicos que estaban en una piscina cantando. Y esa noche estuvimos hablando con ellos toda la noche y conectamos de una manera maravillosa. Conectamos desde nuestros sueños. Teníamos las mismas ilusiones, los mismos ideales. Y eso nos hizo conectar porque más allá de que ellos hablen otro idioma diferente al nuestro. Más allá de que ellos vengan de un sitio que yo no tengo ni idea o no tenía ni idea que existía. Y yo vengo de un sitio que ellos tampoco tienen ni idea de dónde está. Pudimos conectar desde nuestra esencia humana. Y eso es realmente mágico. Número 2. Vas dejando amigos en todas partes del mundo y de diferentes nacionalidades. Es maravilloso cuando puedes tener amigos de diferentes culturas y puedes viajar y visitarlos de nuevo. O ellos incluso venir a tu ciudad y compartir todos esos recuerdos de cuando vivían en el mismo sitio. Hace que sea una experiencia muy enriquecedora y nutritiva. Y quién no quiere tener una casa en cualquier parte del mundo a dónde llegar. Y número 3. El salir de tu zona de confort. El estar alejadísima de ella te inspira y te motiva a crecer y vivir en tus sueños. Sin duda alguna el estar fuera de la zona de confort ya todos lo conocemos hoy en día los beneficios. Y de lo mucho que nos ayuda a crecer. Y sobre todo a enfocarte en lo que quieres. En hacerte preguntas. En los por qué. En los para qué. En cuestionar cosas. Cosas que te han enseñado o que has aprendido con el tiempo. Y hacerte esas preguntas incómodas que nunca nos atrevemos a hacernos. Nunca quise dejar mi país hasta 8 meses antes de irnos. Por diferentes situaciones que pusieron nuestra vida en peligro. Yo era de las que decía que de ahí no me iba a ir. Que yo tenía que seguir luchando por mi país. Que si todos nos íbamos, ¿quién iba a quedar ahí? Pero los sentimientos, las emociones y sobre todo las circunstancias cambian. Yo ya llevo 4 años desde que dejé mi país. Y hoy en día agradezco muchísimo haberlo hecho o haberlo tenido que hacer. Porque nunca me hubiese podido transformar en la persona que soy si hubiese seguido viviendo ahí. Eso fue todo por hoy. Compartan este video con todas aquellas personas y conocidos que son ciudadanos del mundo. O que simplemente han dejado su país y han vivido en diferentes ciudades. Les mando un abrazo mundial. Y recuerden, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestro mundo. Mucho amor y mucha luz.